A las dos y a las tres. Y por eso nosotros les queremos pedir un favor, que cuiden su espacio porque es para ustedes, que la suma de esfuerzos que se han logrado de tantas personas, en este en especial de la UAB, de Gómez, del Ayuntamiento de Puebla, es con esa ilusión que ustedes tengan un mejor presente para que también sueñen junto con nosotros de un excelente futuro. Quiero agradecerles a los directores, al maestro Bonifacio, al maestro Rafael, también, pues todo el apoyo y disposición en trabajar juntos. Les pido un aplauso para Guadalupe Hernández, que aquí está, para Pilar, amada. Que ellos son las responsables de que claramente y con mucho amor esté un plato del buen comer para la ingesta de todos ustedes. Pues lo que les quiero dejar aquí como mensaje es, estudien mucho, coman muy bien, coman sano, hagan deporte, aprovechen estos recursos que les da su escuela, sus maestras, sus maestros, aprovechen estos mejores recursos que el Ayuntamiento de Puebla, con su presidente municipal y la presidenta del TIP, que están remodelando para que los atinan a ustedes mejor, aprovechen el esfuerzo que hace la universidad, también acompañando esta estrategia y esta definición que ha hecho Eduardo Rivera para beneficiar a estos comedores, pero sobre todo aprovechen la oportunidad de estudiar, de comer mejor, y los espero pronto, los esperamos pronto, muy pronto, porque el tiempo se pasa rápido, en la BNMD y en la Universidad Autónoma de Puebla. Muchas felicidades. Nadie puede decir, a mí no me toca levantar esa basura, a mí no me toca ayudarle a mi vecino, a mí no me toca ayudar en la escuela. Todos tenemos que participar, todos tenemos que colaborar, y hoy es una muestra más, que la universidad y su rector están dispuestos también a apoyar a los niños y las niñas de esta escuela, a los niños y a las niñas también de Puebla. Y por eso yo felicito que hay muestra clara de que las universidades de nuestro municipio se apuestan también por los niños y las niñas de Puebla. Y yo le pido a todos los niños que se apuesten por Puebla, a los padres de familia que están también allá con nosotros, y también a los maestros que hacen mucho también por la educación en nuestro México. Muchas gracias, un fuerte aplauso a todos los niños y las niñas de esta escuela.